Vamos a recibir una expresión del arte callejero, una expresión de la dignidad de las personas, que es a lo que le estamos apostando. Los corruptos tratan de acallarnos, nos demandan, o algunos columnistas, como Pascual Gaviria, los amenazan, simplemente por expresar y por denunciar, precisamente, ese juego maligno, ese juego perverso que esa gente hace para tomarse el poder. Pues hoy lo que hacemos, justamente, es una respuesta contundente, con dignidad y con transparencia, pero con toda la convicción, con artistas como Jacob, artista callejero, que expresa, justamente, la voz de la dignidad de las personas. Y aquí, en la Casa de Colacho, vamos a hacer un grafiti en contra de la corrupción, porque esa es nuestra solicitud, es ir, no permitir que los corruptos se tomen este departamento, que no se tomen ni un centímetro del territorio, porque ya sabemos que pagan para llegar, y cuando llegan, se roban las oportunidades de las personas. Le dedico respeto al gobernador. Le dedico respeto al gobernador. CC por Antarctica Films Argentina